Que Dios los bendiga, donde quiera que estén, verdad, por todo lo que han hecho y estoy muy agradecida, muy contenta, porque ya ahora ya no voy a estar en el lodo, ni voy a llevar sol, gracias a Dios ya me pusieron mis hombros, que Dios los bendiga, gracias por todo lo que han hecho por mí. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ahí los vamos a poner a que lo hagan, porque usted mire, usted hace todo, usted lava, usted tortella, usted hace la comida, no, ponga los patojos, la gabe ya está grande, el dulcito también, y no es que uno sea malo con sus hijos, es que uno les está enseñando, así es, señor María. Pedrito está aquí, hay que ponerlo también. Pedrito solo pide comida, eso lo dice mamá, comida. Si una mamá no le enseña a sus hijos, nadie les va a enseñar, ni ellos ponen de su parte a aprender algo, y así es. Qué bueno, gracias a Dios, sí, quiero instalar su pila. Y, ¿qué le quiere decir a Marta Silvia por todo este proyecto? Que muchas gracias, ¿verdad? Y que Dios la bendiga por todo lo que ella hace. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, ¿verdad? Con Dios y con ella. Que Dios la multiplique, que Dios la bendiga, donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Porque la verdad, ella me ha tenido un gran aprecio, y muchas personas también que han colaborado. Que Dios los bendiga, muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Yo soy muy agradecida con ellos, ¿verdad? Por todo lo que han hecho, y les sigo pidiendo a Dios que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Bueno, vamos a, vamos a enseñarle cómo es que quedó la tubería aquí. Esta tubería que usted ve, señor Marta Silvia, esta tubería tiene que ir enterrada, con arena, o sea, con tierra. Sí, pues, está bien, señor Mar. ¿Aquí como lo está rellenando aquí, ven? Sí, pues. Cuando se quiebran los cubiertos, vaya, se quiebran los cubiertos. Ah, se quiebran, pues. Se quiebran los cubiertos, como son tan traviesos. No, ya no va a tener su desagüe para allá, sino que ahorita ya está cubiertos. Ahorita ya está, hasta allá. Para ahorita. Este es el desagüe que le hicieron a mí. A la, a la vecindad, a la vecindad hicimos nosotros, ¿verdad? Porque sí, es cierto. Porque de aquí se pasaba todo aquí, ¿ven? Sí. Ajá. Y toda esta huachuca que baja de esta casa, ese es, o ese es el lodazal que ustedes ven aquí. Así es. Para allá. Ah, miren allá, allá por la casa de Doña Pati, ya no se ve el lodo. Ya se secó. Ya se está secando. Sí. Ya se está secando. Ya se está secando. Porque el agua que baja de, de esta casa, ahora va en tu lado. Ajá. Ahora pasa por ese tubo. Pasa por ese tubo y va. Y va por Luis. Hasta allá. Luis. Hoy hay que tapar Luis el tubo, mira. Hay que tapar tierra y la tierra. Y la tierra. Y Choli. Yo no lo conocí. Los dos. Los dos. Hay que trabajar. Bueno. Ustedes también fueron beneficiados. Aquí para Pichón. Aquí. Jesús. Porque ustedes son los que más ocupan la pila. Su mamá ahorita no puede porque ella está mala, está enferma en su pie, está quebradita. Está en recuperación. Pero ustedes son unos niños muy arrechos, ¿verdad? Bueno. O no son arrechos. Arrechos le decimos que son oficiosos. Gracias. Entonces, aquí le... Ustedes, ¿cómo miran su pila hoy? Bien, Calidón. ¿Ah? Bien bonita de mira. Bueno. No se ve bonita porque está toda sucia. Pero sí se ve bonita en el sentido de que ahora ustedes van a poder lavar, lavar trastes y todo. Pero ustedes se tienen que dar cuenta que en el desagüe, ahí donde ustedes ven, ahí donde se va a ir el agua, si ustedes miran hojas o miran o que alguien esté tirando piedras para ahí, ustedes lo tienen que sacar porque si no se tapa ya no va a pasar el agua también. Por muy grande que sea el tubo, ¿qué va a pasar ahí? Está que va a atascar las piedras. Ajá. O hojas. Entonces, tienen que poner de su parte ustedes también de cuidar, cuidar su pila. Y también les quiero dar un consejo. Compren unas dos bolsitas de cloro, enjabonenla y cepillenla bien, por dentro y por fuera. Ajá. Cuando venga la próxima vez la voy a ver, igual de doña Chucita. Así es, señor. Para que las cosas permanezcan limpias. Así es. Bien enjabonadita, bien restregadita. Sí. Así es. Vean blancas. No tan blancas. No tan blancas, ¿cuándo? Se van a limpiar. Se van a limpiar. Sí, ya no se miran así, negros. ¿Qué les dije, Chol? Que lavar la pila. Ajá. Hay que sacarle el tapón y lavar. Váyanla. Sí. Sí, porque todo es bonito, ¿verdad? No voy a poner más para acá, para que tenga más así. Vean cómo ha quedado. Miren. Cómo ha quedado. Ahora los niños no se pueden sentar en la horita ahí. El pozo adentro. La galera tapa el pozo, ya no le entra basura. La colo como habla. ¿Ahora le va a tener que cortar? Sí, pues. No, porque el corto me lleva la tristeza. Ay, añachús. De veras, añachús le lleva la tristeza, señora. Me lleva la tristeza porque no me va a ver agua. Entonces, él se puede ir todavía a ver. ¿Para decirlo? ¿Para decirlo tú? ¿Qué es mío? Claro. Les quedó calidad, don Alchús. Ay, don Alchús. Fíjese que precisamente el día de ayer, me estaban preguntando por Gaby. Me estaban diciendo, Mari, ¿qué ha pasado con Gaby? Que yo no le he visto con sus dientes. Ay, ya. Sí, yo ya la llevé, pero dijo el señor que 15 días más le iban a dar porque ya le empezaron a tomar medidas. Ajá, entonces ahorita de plano ya le están arreglando, o sea, ya le están componiendo el puentecito. ¿Ya le tomaron medidas? Ya le tomaron medidas. ¿Qué le van a poner prácticas? No. No. ¿Es que ya se quitó? Se quitó, ajá, se quitó cuatro dientescitos. Entonces ahorita ya le tomaron con la medida para empezar a trabajar los dientes. Ajá, pero él dijo que en 15 días fuera de él, no, no ha llegado 15 días ahí. No ha llegado 15 días. Recuerde que cuando ya lo van a ir a traer, ustedes me tienen que avisar. Sí, sí, yo por eso le dije, creo que a don Paulo le dije que yo le iba a mandar a ver, que le llamara, que le mandara un mensaje, para que para el día, ya cuando ya se va a cumplir los 15 días, para que ella suba, a ver, ajá, así pues, y que se los pongan. A las personas les gusta, hechos y no palabras. Ah, sí, pues, así es, así es, señor Mar. Así es, señor Dice, saludos para ella. Así es, que Dios la bendiga. Saludos, bendiciones para ella. Saludos, señor Dice, pues ella es una de las personas que ha estado muy al pendiente de la dentadura de Gabriela. Y pues también ella fue la que le mandó para los dientes a Zaira. A Zaira, también. Pero lamentablemente con Zaira no se pudo ver nada claro. Así es, señor Dice, pero con Dice, primero Dios, como le digo, ahí está, como se llama, lo único es de que así me dijo el señor, ¿verdad? Pero ya en 15 días, primero Dios, ya ella va a estar con sus dientes, primero Dios. Sí. Y así es, señor. Y bueno, doña Quince, nos aceleramos de que tomen en cuenta eso. Sí, así es. Y pues, como le digo, solo tenemos clientes que sales pendientes. Así es, así es, ya cuando se los pongan, entonces se cancela eso y viene ella libre y se queda libre el dentista. Se queda libre el dentista. Sí es, así es, porque él cumple con su trabajo y nosotros sin pagar. Así es, sería marido. Experiencias que pasan, ¿no? Así es, doña Chusita, vamos a ir a saludar a doña Pati allá. Ah, para estar bien. Por qué lado. Ya me en el cozo de la casa está así, doña Chus. Ay, Dios, aquí ya. ¡Pap, ap, 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 ap! Federico, ¿eh, Chusita? No. Doña Pati, bueno, diña. Pues regalaron, me voy a ver. Porque dice que por eso pueden salir unos a visitar, porque miran y regalan su palito con pobo a uno. Ay, Dios. Ay, Dios. Están dando pan con pollo y se pegó un sandal. ¿Entonces? ¿Entonces, Dani? Como dijo, doña Evelin, ya quiero pasita. Mira, doña Chus, no es por despreciarle, pero yo como en la mañana cuando vengo. Gracias. No lo voy a quitar, no lo voy a quitar, le digo yo. Mira, doña Chus, gracias. Está rico. Yo sí, como vendo, pues, a la mañana sí vendo mi atol. Ah, sí, sí. ¿Qué hora de mañana vender? A las 4 ya voy a salir un café. Es cierto, yo la he visto. Bueno, pasamos por la antigua. ¿La viste, Misha? Y no me voy a dar un vaso de atol, tan mala. Ahora me voy a dar un vaso de atol. Ahora mañana voy a tener que llevar. Ya viste, mañana la llevar hacen que sea uno o cada uno. Sí. Ahí llego yo. Ahí me avisan si les llevo. Bueno, doña Paqui. Para nosotros es un gusto poderla saludar ahorita de mañana. Ya que... Ustedes andan visitando su sueño. Mire, ya andamos aquí cateando un rato. Porque vea que calor que hay. No hay mucho calor y salimos un rato. ¿Y cómo sigue con lo de su pie? Pues ahí, mire, gracias a Dios, ya se me secó. Pero todavía no puedo echarle fuerza. Tengo que esperar hasta el 5 que vaya. Eso, se lo pusieron a usted. Sí. Es operada. Ya lo operaron. Sí, porque estaba viendo yo. Los puntos, adiviná cómo eran, con grafo. Yo le digo adivinar y le digo. Con grafo. Con grafo.